Ha comentado el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, entre otras muchas cosas, ha dicho que Euskadi dejaba en suspenso el convenio de colaboración para el tema de los trasplantes renales y ha dado a entender que sin su ayuda no se van a poder realizar ese tipo de trasplantes aquí en La Rioja. También ha comentado otras muchas cosas apelando a buscar una solución nacional, pero en primer lugar me gustaría saber si peligran de alguna manera los trasplantes renales, a lo que se han empezado a hacer aquí en colaboración con Cruces. Esa era la primera pregunta. Bueno, pues la verdad me sorprende muchas cosas de las que están pasando en este tema, incluso esa ruptura de la negociación que unilateralmente han hecho, pero me sorprende ahora que no tenía noticia de un tema como este y que efectivamente es un convenio bilateral que procede del año 97, porque el nuevo que habíamos hecho se está tramitando ahora y faltaba que lo ratificase el gobierno vasco. Y en cualquier caso, posiblemente han olvidado que también está la ONT en medio de ese convenio con la que tendremos que hablar y ver, pero yo pienso que de una u otra manera no van a peligrar los trasplantes de riñón que se están haciendo en La Rioja en este momento. De todas maneras, hoy ya que ustedes, los dos consejeros, se habían dado como para firmar un convenio, el acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo está en estos momentos la situación? ¿Cuál es la postura del gobierno de La Rioja? Pues mire, nos habíamos dado un plazo no para firmar, sino que habíamos establecido una fecha de referencia que es buena tenerla para tener una solución ya sobre la mesa. En ese sentido, hemos trabajado el gobierno de La Rioja. Le puedo decir, en primer lugar, que no tengo ninguna comunicación oficial del gobierno vasco de que haya habido esa ruptura de negociación. Ciertamente que ha sido bastante habitual que recibiésemos las noticias antes por la prensa que se nos dijesen por el gobierno vasco en este periodo en el que hemos mantenido conversaciones y, por tanto, yo las noticias que tengo son las que he podido leer, sobre todo de ayer, de que hacían esa ruptura de negociación. Mire, el gobierno de La Rioja sigue en la misma postura. Estamos aquí, estamos dispuestos a colaborar y a contribuir con quien nos lo pida, en la manera que podamos y en la manera que se determine. Y esa sigue siendo nuestra postura. Tendrán que explicar quién dice que rompe una negociación que no sé si al final se le puede llamar negociación porque la postura que hoy mantiene el gobierno vasco es exactamente la misma de la que partió. Exactamente la misma. No se han movido ni un milímetro. Pero, por lo tanto, yo lo que tengo serias dudas es de que nunca hayan querido negociar en este asunto. ¿Tendría decir en qué consiste eso? Tengan en cuenta una cosa. A toda la población del País Vasco y a la de Navarra que se quiere que atendamos rondan las 30.000 personas. 30.000 personas son el 10% de la población de La Rioja. Entonces, es que es imposible y es inasumible que con los recursos de los riojanos tengamos que además repartirlos y atender a esa población. Lo que estamos pidiendo es que ese equilibrio se restablezca y que los riojanos tengan lo que les corresponde para ellos y además con esas compensaciones del tipo que sean podamos atender a esa población vasca y riojana, perdón, y Navarra y a la que haga falta. Esa es la postura del gobierno riojano. Pero no podemos detraer el 10% de los recursos de los riojanos de los recursos sanitarios para atender a una población que inmediata y directamente no nos corresponde. Gracias.